bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal muy buenos días el encuentro diseño quinta edición les da una cordial bienvenida al panel diseño para la transformación social el cual contará con la participación de lisa directora del departamento de arte y diseño y profesora de comunicación visual en la universidad de purdú y maría cristina y barra doctora en diseño de la universidad del estado de río de janeiro y profesora de tiempo completo del departamento de diseño de la universidad federal de pernambuco muy buenos días a los dos este panel será también moderado por el profesor edgar david rincón quien está inscrito al departamento de diseño muy buenos días cedula buenos días hola buenos días gracias miguel por la introducción bienvenidos todos a estado en última jornada del encuentro diseño y bueno esperemos que todos puedan disfrutar mucho de lo que vamos a hablar hoy en términos de transformación social no sé si estamos ya como en tiempo perfecto para comenzar entonces me voy a permitir presentarles a nuestra primera invitada como ustedes pudieron ver en la agenda esta presentación es una presentación que vamos a hacer en inglés así que me voy a permitir cómo cambiar de idioma so first i want to do a very special welcome to lee sang who is a teacher of a chair of department of art and design and professor of visual communication and design at purdue university where she is specialized in information design poster design branding packaging advertising typography and cross-cultural and social issues in visual design uh professor sang is a co-author in of the book of social poster design visual connections between east and west sang designs uh have been recognized in 250 exhibitions and publications uh for more than uh 25 different countries including graphics uh the international journal visual communications print print how and the most competitive uh international design biennale in uh poland mexico russia czech republic and has more uh than 60 of her posts um of the of her posters are in the permanent collection of the library of congresses the usa the syrie museum of design in switzerland victoria and albert museum in the imperial war museum in the united kingdom okagi poster museum in japan and the lati poster mission in finland uh professor sang uh has also received numerous mentions and uh national international designer awards including the first prize of the domtar creative award the gold medal of creativity the silver award in imprint social prize of computer space the american graphic design award the design one award and the top one selection in the usa in the 16th annual world most memorable poster competition uh born in beijing professor sang received her degree in textile design in textile design fashion design and visual communication design and is interested in interdependent in interdisciplinary design and research uh sang has successfully experience in developing collaborative projects and creating international traveling exhibitions sang is the founder of the american institute of graphic design at produce chapter and uh please uh give a warm welcome to lee to our encuentro diseño go ahead lee with your presentation called social poster in information design driven by design thinking lee please go ahead thank you david for introducing me and hello everyone thank you professor becca for inviting me and it's my honor to speak here i'm going to share my screen now well as david introduced i'm lee jiang professor and department chair of art and design at purdue university and a world renault designer today i'm going to take the opportunity to talk about my discovery in social and cultural poster design poster is a vigorous form of communication it motivates informs viewers to creative innovative and aesthetic visual language it's a messenger i chose this well-accepted media for its undeniable directness and lasting influence i intended to unfold my ideas in the form of of extradition comparison comparison merging and analogy and to reach my audiences and enlighten them with something meaningful we are going to start with a series of my posters encouraging diversity and inclusion my goal my goal is to increase public awareness and mutual respects of cultures including but not limited to race gender beliefs we shall enrich our societies by opening up one to others and awaken our consciousness of human beings the one you are seeing now man's eye the half zipped zippers served as symbolic icons indicating indicating sometimes our eyes our hearts or our minds are not truly or fully open even though we claim that they do so with the dual meanings of words and images the man's eye series uncover invisible aspect of ourself and how we look at the world and how we are seen shift are we covering ourselves to hide from others or from ourselves no matter how you are seen you know who you are and should listen to your inner voice healing this one looks like something's wrong the negative image is like under x-ray with bandage covering her eyes obviously bandage won't heal bandage as a superficial treatment will not heal or solve any major problem so after removing bandages the barbed wear blockages are still there only going from outside to inside so will that be considered as cured better or worse does fusion help or is it a way to avoid eyes this piece reveal has a back back side of the head with no eyes but with colored sunglasses on it's an irony I see So the moths are put in the places of eyes Can moths actually see as our eyes do? Just because they are put in the place of eyes and seeing, I see I don't think so So you see, do you look beyond yourself to others? Or do others look beyond themselves to you? It's a mutual question So all those posters have some shocking images They are telling us to be truly open-minded from many perspectives We can do better We are all human beings in the end So being narrow-minded in a multicultural society Can really lead to many problems, such as discrimination, hatred, and even war It's essential for people to understand and respect each other During the inevitable process of globalization Because we have one globe And that's the only one We better work together, right? So global terrorism is wrong The pigeon in the center of the page The pigeon in the center of the page as an icon is the seeker of peace and freedom War is not an answer War is not an answer Because war has two blades No matter which side of the world you are on No matter which side of the world you are on We will be heard So art, design, dance, music, music have forms and reason Once as a fashion designer, I started a habit And kept that habit when I brainstormed I'd like to turn the lights off and the music on And let the ideas flow to me As the fashion models walking on the stage I mean the simulated stage The ideas would pop into my head And at that moment, design is a drawing Rather than work I try to illustrate the rhythm of dance movements Make the body and the soul search for each other Through strokes, lighting, and motion I made it look like a captured still image I made it look like a captured still image From a live action And waved them in with an experimental typography The horizontal types are in and out While the vertical types fall down like snowflakes Rhythm is a thread connecting the elements in a stage setting Typography dances too By going back and coming to front To enhance lively movement The bright, saturated colors and bold typography reflect a modern dance The square in the middle is like the stage While jazz is all about moon and atmosphere The next piece is called a fashion revolution Staying plugged or connected to our phones, pads, electronic devices Is becoming a social norm Even at a dinner table At a beach With families or with friends The decrease in human interaction And the lack of emotional connection Bring concerns of health And mental health in the growing digital age So, stay connected or disconnected To what? Are we human beings or machines? Is this a fashion revolution? Several questions were brought up in this poster From what I have shown so far You probably can tell That most of my work are simple I want to tell you I tried very hard to make my work Look simple And effortless But with layers of a message So the viewers Can digest the information easily and quickly To achieve the goal of Life can be more Is a challenge That motivated me To search To try solutions And to think differently Perspectives Things can be totally different Depending on our perspectives So why not adjust to a new angle Sometimes Between and integration This poster tends to interpret the relationship The relationship of a human Nature Society And culture Typographically Taste of cultures Just like fruits Cultures are full of flavors And nutrition Do you want to just look at it? Or do you want to open it See the inside Smile it And taste it When it comes to food No doubt We all want to try But It may not be as easy as it can be To people When addressing cultures No need to say The unfamiliar cultures Or concepts When I designed Contemporary graphic design In China My mind was empty At that moment I felt I forgot How to design However That allowed me To simplify And condense The form To cut in the Capital G Bold C G D And structures Were generated The lighter forms Shapes Stand out And work With the Corresponding Chinese characters Some designs Take forever To come up With concepts Some are quick Designing across borders Is one of those Only three primary colors Were used Additional colors And shapes Were created By overlapping The overlapped colors Represent Merged cultures The reverse World Designing On the very top Reflects Offset Thinking Of design The two Facing Lowercase I Are like Two persons Talking to each other Design Cross borders In and around All areas I'm about To end My presentation Here If you are Interested Please check out My website And you will also Be able to find Some of my work In many World-class museums Permanent collections Well We often say That life is a journey To me Design is a journey too Thank you Thank you Thank you Thank you For that Wonderful And Very Thoughtful Presentation I believe Everyone Enjoyed So I wanted to Begin with some Questions With you We have Questions From audience As well So At the end Of your presentation You were talking About Designing As a journey And From Being at your Curriculum I found out That you Started on Textile Design Fashion Design And other Different ways Of which Design Is Used As a Specific Form So I Wanted To ask You About The Beginning Of that Journey So How Did You End Up Doing This Kind Of Work Well David Thank You For Giving Me The Opportunity To Talk About My Journey It's A Long Journey Yes I Was In Fun Arts And Textile And Fashion You Know And Also You Know I That Time I Was Young So I Wanted To Do Everything Just Like Every Young Person Right Being Educated In East And West With A Multicultural Background I Have Been Fascinated By The Rich Cultures In Such A Big Yet Small World So And How Much We May Have Missed By Isolating Ourself Conceptually Several Years Ago I Curated International Exhibitions Designers Share Their Ideas And Concept And I Noticed Something How Designers Share Common Concerns But How They Approach The Topics Or The Issues Differently Design Wise So I Have Been Wondering Well Is That Because Of Their Design Style Or Their Location Or Environment Or Is Simply Because Of The Thinking So Gradually This Has Become One Of My Research Interests And So This Is Just A Brief Version Of How I End Up Doing Some Of The Posters I Show Today Well That's Not All I Do And I Do Other Things As You Introduced But It Does Give Me The Opportunity To Think About Things And Also It's Not Just My Thinking Is How To Reflect My Thinking And To Reach My Audience To Communicate With Them I Hope I Answered Your Question David Yeah Very Thoughtful And Meaningful Answer Because I Believe People Should Talk About Their Emotions And Mainly Will Be The First Driver To Take A Decision Such As The Journey You Mentioned Yeah Going Along And Also You Showed Us Through Your Presentation Very Shocking Images That Come From Doing Overlaying And Other Techniques That You Develop In Your Own Work So So I I Was Wondering If You Could Tell Us About How How Posters Could Transform Society By Making That Transit From From That First Impression From Change Making Change Making Through Sense Making As 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 Way Of Transforming Society I Don't Know If You Could Tell Us How How You See That Well That's A Very Good Question David I Hope So I Joked About That My Work Has Traveled More Than I Have To About 30 Countries So If One Piece Or One Idea In A Piece Touched One Person Somewhere In This World And Transformed A Single Person I Will Be Very Proud Because One Design Or One Designer May Not Be Able To Do Much But Better Than Nothing For Sure I Agree With What AIG Director Benny Johnson Said Ideas Are Powerful They Become Even More Powerful When Shared So I Hope More Designers Will Pay Attention To This Doesn't Have To Be Poser It Could Be A Product Design Or A Architect A House A Green You Know Something Relate To Our Society And So If All Of Us Contribute I'm Sure It Will Make A Greater Impact Yeah Well Actually About Impact And How We Interlate With Information We Have A Very Good Question From Our Audience From Camila Who's Asking How Can We Progress As A Society With All The Negative Influence We Receive Daily How Do You Take This Challenge On So The Challenge From The Society From Taking On The Negative Influence That We Receive Daily Well I Think Yes There Are Negative Things Happening Around And We Cannot Deny That But How Do We React To It And React React On It I Think That Designers Are Communicators Who Use Design Thinking To Make An Impactful Solution And Designers Are Also Part Of The Society And For Example Like A Sustainable Design May Affect People Life Daily Or A Well Designed Package Can Affect The Environment In Long Term So I Believe Design Have So Designers Have Social Responsibilities We Can Be Just Designer Only So The Society Is Not Matter To Me And We Need To Really Care Care About It And We Need To Take Our Social Responsibilities As Designers And As People Okay So You Think That This Responsibility Is A Way To Take On This Challenge Of Negative Influence Right I Was Wondering About When I Saw The Images That You Show Today And How Powerful They Are And How They They Find Meaning Through Our Own Thoughts And On A Critical Way Of Also What's Happening I Remember The Book Of What The Look That Is Called Design Activation So I Was Wondering If You Think That Designers Could Be Good Activists I Think So David I Will Share What My Student Told Me With You Maybe That Can Actually Answer This Question We Had One Semester Doing Social Posters In Class And My Students Actually Many Of Them Told Me After The Project They Understood Better And Deeper Even They Were Familiar With The Topic They Chose Or The Issues They Were Dealing With But But After The Research And The Conceptualization They Felt They Really Know Much Better And They Want To Share That Understanding With Other People So I Believe The Designer And The Person Inside Of Ourselves Will Nurture Each Other So I Agree I Do Think It's Possible It Can Transform Designer As Well We Are Trying To Touch Other People Yeah Process Yeah We They Say That Also Transform Us Right Yeah Yeah Actually There Is Something Very Good That I Was Wondering About Your Work Because You Use Some Sentences Like Type Typography Dancing Like The Taste Of Cultures Like If There Is A Very Joyful Sense Making About Their Own Using Of The Senses Right Like Watching Like Tasting So We Think That Maybe This Could Lead Us To Talk About A Question That Jesus Manuel Is Asking Now Is What Do You Think About The Relationship Between Design And Art Are There Two Different Words Or Just Two Phases Of Of The Same Coil Well That Is A Very Big Question Art And Design Have A Different Format And They Are In Different Form But I Don't Think They Are Totally Different And Separated As I Mentioned Earlier I Had Art Background In Several Fields And That Actually Inspired Me And Nurtured Me To Be A Better Designer Because I Remember When I Was A College Student And My Photography Professor Told Me Well Your Perspective Is Quite Different From Our Student In Photography And True We All Have Our Unique Perspectives I Think Art And Design Cannot Be Totally Separated And They Support Each Other Of Course Art Probably Has More Of A Self Expression And Design We Always Need To Keep Our Audience On Our Mind And To Communicate With Them So Not It Just About Me Or You Or Anyone It Should Be You Know The Communication Between The Designer And The Audience And I Often Tell My Students When You Finish Your Project Is Not Fully Completed Yet And We Need To Go Through That Process Of Communicating With Your Audience And Hear Back And So This Is The Ongoing Process Is Still Part Of Design This Is How I Look At Art And Design I Know This Is You Know Very Simple Version Of The Answer But I Do Enjoy Both And That They Are In Each Other Yeah Difficult To Give Orders To It Right Yes Yes So I Have A Last Question That I Was Prepared But I Believe You Answered It Already That Is It Was Around How The Social Focus Could Transform Designers As Well But When You Were Doing Your Presentation You Also Talk About A Fashion Revolution So Maybe We Could Reframe That Question In Order To Give The Scope Of How This Social Focus Will Change Designers Which Maybe Have Influence Around Fashion In This Idea Of The Fashion Revolution That We Have That We Need Maybe How Do You See It Well Well Fashion Designers They Use The New Style To Lead The Trend That Is What Fashion Designers Do I Used To Be A Fashion Designer And As Graphic Designer I Think We Use Our Thinking And Reflect Our Thinking In Our Design To Give Influence To Our Audience So Somehow I Think We Have The Chances To Affect People To Put Influence On Them So Talking About Fashion Revolution Piece I Mean That Is A Norm We All Not Is Is That Good Or It Just Happened Right And It Becomes A New Norm But As Designers What Can We Do To Actually To Make Some Difference Well In The Future If I Have Opportunity To Present Some Of My Student Work I Will Talk More About This And Actually We Need To Be A Social Designer I Know Some Of You Students Here Are In Industrial Design And They Design Product And Other Things A Good Design Can Actually Change And Change The Society And People's Life Daily Like I Mentioned Earlier Well A Good Sustainable Design Can Actually Affect Them Daily What About Do We Have To Be Placked Or Is There Any Way We Still Can Be In Connection With Other Human Beings Not Just With The Machines Right We Need The Machines We Need The Devices And Without That We Won't Even Be Able To Do The Conference Today So We Need Those Technologies And Availability But At The Same Time We Are Still In Need Of Emotional Connection And Attachment With Other Humans So I'm Thinking This Will Be A Great Topic For Our Students To Think About And Also To Reflect It In Their Designs And Of Course It Will Be A Go For All Of Us To Deal With This Social Norm How We Can Rely On It But Not Just Like Be A Slave Of It Yeah Of Course I I Think That In Some Way When At The Condition Of COVID-19 That We're Now This Is An Interesting Moment For Reflection And I Want To Give Thank You For This Presentation That Also Had That Reflective Spirit For All Of Us So I Believe This Is The Time That We Have For Now But I Believe Is Reflections Will Continue To With Us I Hope For More Than Day Yeah I Want To Thank You Lee For Joining Us Now I Want To Try To Switch To Spanish Because Our Next Guest Is One Of Our Former Students Here At The University So I Want To Give Welcome To Maria Cristina Eduardo Hola Maria Cristina ¿Nos Escuchas? Me Escuchamos ¿Cómo Estás? Muy Bien Muy Bien Gracias Gracias Por Estar Feliz De Estar Aquí Volver A Uninorte Y Bueno Feliz Bueno Esta Siempre Ha Sido Tu Casa Bueno María Cris Voy A Tomar me Un Segundito Para Presentarte Para Quienes No Te Conocen Que Estén Aquí En El En La Transmisión La Doctorada María Cristina Ibarra Es Doctor En Diseño De La Universidad De Estad De Rio Janeiro En 2018 Eres Magister En Diseño Innovación Y Sostenibilidad De La Universidad De Todos Estados De Minas Gerais En 2013 Es Diseñador Industrial De La Universidad Del Norte Y Entre 2017 Y 2018 Realizó Una Pasantía Doctoral En El Royal Danish Academy Fine Arts En Copenhague En Dinamarca Específicamente En El Code Design Research Center Code Y En 2018 Fue Investigadora Invitada En El Proyecto No Ide Insight De La Universidad Verdeen En Escocia Durante Su Carrera Académica Ha Investigado Temas Sobre El Papel De Las Habilidades De Los No Diseñadores En Procesos De Diseño Las Relaciones De Diseño Y Antropología Las Prácticas Colaborativas Y Participativas En La Ciudad Entre Otros Temas Actualmente Es Profesora Tiempo Completo Del Departamento De Diseño De La Universidad Federal De Pernambuco Donde Coordina El Grupo De Investigación Diseño Antropología Y Colaboración Para Cristina Nos Presentará Una Conferencia Titulada Por un Diseño Sentipensante Correspondencias Entre El Caribe Y Río De Janeiro Bienvenidos Y Bienvenida María Cristina A Casa De Nueva Te Escuchamos Muchas Gracias Yo Un momentico Voy Aquí A Compartir Mi Pantalla David Muchas Gracias Por la Presentación Quería A A A Miguel Ruiz Al Profe Miguel Ruiz Por La Invitación Y I Would Like To Thank Lee For This Wonderful Presentation Thank You So Much Lee And I So Happy To Be Here With You It Is An Honour For Me So Entao Discúlpenme Que mi Portugués Y Español Se Me Enreda A Cada Instante Entonces Voy A Hacer Un Esfuerzo Grande También Bueno Comencemos Voy Les Voy A Doctorado Y También Con Cosas Que Estoy Haciendo Recientemente Les Voy A Contar Como Una Pequeña Historia De Todo Digamos De Mi Trayectoria Académica Y De Lo Que He 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 De Que Salí De La Universidad Del Norte Entonces Me Vengo Para Acá Esta Fotografía La Tomé En 2008 Siendo alumna Siendo Estudiante De Diseño Y Es Una Foto Que Me Parece Muy Interesante Si Los Barranquilleros Sabrán Que Queda Enfrente De La Iglesia San Nicolás Y Que Eso Ahora Está Completamente Diferente Pero En Aquel Momento Cuando Yo Iba Al Centro Y Me Fascinaba Me Fascinaba Ver Las Formas Los Colores Las Superposiciones Bueno Todas Estas Cosas Cuando Yo Comienzo A Escribir Mi Tesis Mi Preproyecto De Maestría Yo Me Encuentro Con Esta Fotografía Que También Es De Barranquilla No Es Una Foto Mía Y Me La Encuentro En Internet Y Me Lama La Atención Este Objeto Que Está Aquí Aquí Abajo Entonces Yo Me Pregunto Que Es Como Una Estufa Un Fogón Hecho Con Un Ventilador O Con Una Rejilla Del Ventilador Con Un Ring De Una Llanta Y Yo Me Pregunto Que Puedo Aprender De Esta Fotografía Ella También El Diseñador Esa Persona Que Hizo Esa Fotografía También Que Hizo Este Artefacto También El Diseñador Y Comienzan Las Preguntas Hablo De Lo Que Yo Llamé El Diseño Por No Diseñadores Yo Hice Mi Maestría En Belo Horizonte En El Estado De Minas Gerais Aquí En Brasil Y La Llamé El Diseño Por No Diseñadores Las Calles De Belo Horizonte Como Inspiración Para El Diseño Y Si Ustedes Ven Aquí Abajo Ven Todos Los Nombres A Que Se Refieren Estas Todas Estas Prácticas Estas Fotografías Que Ven Aquí Fueron Tomadas En Belo Horizonte Yo Hice Todo Un Registro De Estas Creaciones De Estas Intervenciones En Las Calles Y Hay Diversos Nombres Diseño Espontáneo Vernacular Diseño Por Los Otros 90% Low Cost Design Non Professional Design En Fin Y A Todo Eso Yo Lo Resumí Diciendo Diseño Por No Diseñadores Y Y Recuerden Esta Palabrita En La Escuela Superior De Diseño Industrial Que Entre Otras Cosas Es La Primera Escuela De Diseño De América Latina Y Me Encuentro Con Esta Esta Área Que Es Design Anthropology Que Hasta Ahora No Hemos Llegado A un Consenso De Cuál Sería La Traducción Yo Diría Rápidamente Que Podría Ser Diseño Antropología Y Wendy Gang Y Donovan Hacen Una Hacen Una Diferencia Aquí Entre Lo Que Sería La Relación Entre El Diseño Y Antropología Yo Les voy A hablar Un Poquito Sobre Esto Entonces Tenemos Una D Minúscula Y Una Mayúscula Y En Esta Relación En La Primera De Aquí La Antropología Utiliza El Diseño Como Objeto De Estudio O sea Que Quiere Decir Eso Que Los Antropólogos Estudian Van A Los Estudios De Diseño Y Intentan Entender Que Pasa Ahí Y A Partir De Eso Crean Una Etnografía Cierto La Segunda Relación Sería Que El Trabajo De Campo De Los Antropólogos Es Colocado Al Servicio De Las Prácticas Del Diseño Que Quiere Decir Eso Que Por Ejemplo Yo Diseñadora Voy A Crear Un Cepillo De Dientes Llamo A Antropólogo Y Le Antropólogo Crea Una Etnografía Que Puede Ser Un Video Un Documento O El Formato Se Decide Y Yo Utilizo Esa Etnografía O Ese Resultado Como Recurso Como Un Insumo Para Mis Procesos De Diseño Pero El Design Anthropology No Está Queriendo Hacer Una Hacer Ninguna De Crear Una Convergencia De Esfuerzos Y Eso Yo Lo Digo Así Muy Rápidamente Para Que Se Entienda El Por Lo Menos Lo Veo Así Es Que Los Diseñadores Se Convierten En Antropólogos Y Los Antropólogos También Se Convierten Un Poco En Diseñadores Y Bajo Esa Idea De Entrar En La Antropología Yo Me Haciendo Y Él Habla De Los Practicantes Habilidosos Y Este Concepto Me Cambió Muchas Cosas De Como Yo Pensaba En Aquella Época De La Maestría Porque Lo Que Ingo Le Está Haciendo Y Bueno A Partir De Él Yo También Critico El Concepto De Usuario Él Está Diciendo Que Los Procesos De Uso Los Consumidores O Los Usuarios No Son Pasivos Por El Contrario En Sus Prácticas Hay Apropiación Y Habilidad Entonces Con Esto Yo Me Arriesgo Y Digo Bueno Vamos A Criticar El Concepto De Usuario Porque Usar Es Una Forma De Diseño En El Sentido De Que Cuando La Persona Está Ahí Usando Se Está Relacionando Con El Mundo Y Está Creando Cosas Entonces El Uso Se Vuelve Un Tipo De Y El Concepto De Correspondencia Que Yo Les Hablar Un Poquito De El Más Para Adelante Esto Fue En Aberdeen En Escocia Presentando Mi Trabajo Y Después Reuniéndome Con Con Es Antropólogo Que Fue Una De Mis Grandes Referencias Y También En El Doctorado Yo Me Acerco Me Aproximo Al Diseño Participativo Que Bueno Para Los Que No Conocen Sobre El Diseño Participativo Es Un Tipo De Práctica En Que Los Futuros Usuarios Hacen Parte Del Proceso Del Diseño Entonces Se Vuelve Un Proceso Más Democrático Más Participativo Más Inclusivo En El Sentido De Que Esas Personas Que Van A 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 Hacen Parte De Ese Proceso Y Bueno Varias Cosas Sucedieron En Explorando Ese Ese Campo Del Diseño Participativo Entre Esas Que Cuando Fui A Dinamarca Fui Al Co Design Research Center Que Escandinavia Escandinavia Fue Donde Nació El Diseño Participativo Con Ese Nombre En Los A 70 Cuando Había Un Boom De Todos Estos Movimientos Sociales Y Thomas Binder Bueno Una Gran Referencia También Dentro De Este Campo Y Fui A Entender Cómo Este Laboratorio Como Este Centro De Ecodiseño Funcionaba Y Los Trabajos Que Hacían Y Bueno También Desarrollé Algunas Cosas Con Ellos Entonces Con Todas Estas Cosas Que Estaban Pasando Yo Me Pregunto Cómo Unirme A Un Grupo Considerando Que Son Practicantes Habilidosos Y No Son Solo Usuarios No Son Solo Receptores De Algo Que Fue Planeado Con Antecedencia Por Diseñadores Cierto Entonces Yo Me Uno Al Colectivo Santa Sin Violencia Que Es Un Grupo De Personas Que En ese Momento Yo Vivía En Río De Janeiro Y Había Una onda De Violencia Muy Grande En Ese Año En El 2016 Y Yo Me Uno A Este Grupo De Personas Para Entender Que Enviar Con Este Problema De La Violencia O Con Esta Situación De La Violencia Que No Es Fácil Imagen Una Ciudad Latinoamericana Imagen Una Ciudad Como Río De Janeiro Pero Bueno Antes De Entrar Aquí Al Colectivo Voy A Hacer Un Paréntesis Que La Verdad Es Uno De Entro Aquí A La Universidad Federal De Pernambuco A Ser Profesora Y Quiero Aproximarme Tengo Más Libertad Digámoslo Así Después Del Doctorado Y Quiero Aproximarme A Cosas Más Mías Que Yo Sentía Que Fueran Más Mías Y No Tan Europeas O Tan Norteamericanas Algo Más Latinoamericano Entonces Recurre Al Trabajo De Fals Borda Que Si Ustedes Lo Conocen Es Un Sociólogo Barranquillero Y Esto Aquí Es Muy Importante Porque Muchas Veces Tratamos De Trabajar Con Autores Extranjeros Y No Conocemos Exactamente Lo Que Pasa En Nuestra Propia Ciudad En Nuestro Proprio País Entonces Fals Borda Que Es Uno De Los Pioneros De Lo Que Se Conoce Como Investigación Acción Participativa En Su Video Obra Lo Que Trata Hacer Es Una Una Digamos Una Revolución En El Sentido Que Él Está Tratando De Cambiar Lo Que Se Entiende Por Sociología Y Que Que Está Proponiendo Fals Borda Cuando Hablamos De Investigación Acción Participativa Quiere Decir Que Es Una Investigación Que No Solamente Va A Campo Y Registra Los Sociólogos Registran Sino Que Quiere Acción Quiere Que Se Haga Una Intervención Y Que Esa Intervención Sea Participativa Entonces Es Una Metodología Además Él Llama Como Una Filosofía De Vida Que Busca La Producción De Conocimiento Propositivo Transformador Mediante Un Proceso De Debate Reflexión Y Construcción Colectiva De Saberes Entre Diversos Actores De Un Territorio Específico Con De Otros De Otros Logares Y También Resultó De Un Libro Que Todos Los Caribeños Tenemos Que Leer Los Caribeños Del Caribe Que Es Historia Doble De La Costa Para Entender Cuál Es Nuestra Historia Y Por qué Estamos Donde Estamos Cierto Entonces Todo Este Trabajo Me Recuerda Mucho A lo Que Yo estaba Haciendo En Santa Teresa Me Recuerda Mucho A Lo Que Yo Hice Lo Que Estaba Estudiando Con El Design Anthropology Me Recuerda Mucho Al Diseño Participativo Y Yo Quiero Aproximarme A Él Estoy Todavía En Construcción Pero Quiero Aproximarme A Él Para Entender Que Hay Ahí Y Cómo Puedo Yo Aprender De Esto Entonces La Investigación Participativa Sus Practicantes Son Seres Sentipensantes Y Los Sentipensantes Están Preocupados Con Con Construcción Colectiva De Saberes O Sea Esa Con La Construcción De La Sociedad La Transformación De La Sociedad Con La Recuperación De Voces Invisibilizadas Y La Junción Entre La Academia Y Lo Estro Académico Que Tiene Relación Con Lo Que Yo Hice Allá En La Maestría Cuando Me Surge O Llega A A Través Del Antropólogo Colombiano Arturo Escobar Que Además Es Profesor En Los Estados Unidos Y Un Profesor De Manizales Tiene Muchos Años Viviendo Allá Y Trabaja Con Toda Esta idea De América Latina Y Toda Esta Idea De Superar El Desarrollo Pues Tienes Como Territorio Y Diferencia Y Lo Que Él Dice En Este Libro Específicamente Él Tiene Otro Libro Que Se Llama Design For The Pluriverse Y La Versión En Español Se Llama Autonomía Y Diseño Y Él Hace Un Llamado A Sentipensar Con Los Territorios Y Culturas Y Con Con Sus Pueblos Con Sus Ontologías Con Su Formas De Ser Más Que Con 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 Descontextualizados Que Subyacen Las Nociones Desarrollo Crecimiento Y Hasta Economía Entonces Lo que Arturo Escobar Nos Está Diciendo Vamos A Sentipensar Ese concepto De Sentipensar Está Muy Relacionado Con La Idea De Territorio En El Sentido De Que Yo Me Ubico En Mi Territorio Entiendo Que Es Lo Que Está Pasando Ahí Y No Me Dejo Llevar Por Nociones Como Desarrollo Que Es Una Noción Que Como Decía Elí Tenemos Un Solo Mundo Entonces Cómo Actuar En Mi Territorio A Partir De Nuestros Propios Problemas Y No Dejarnos Llevar Por Nociones Que Son Más Universales En El Sentido De Que Todo Está Apuntando Para Ahí Desarrollo Crecimiento Y Hasta Economía Entonces Yo Vengo Intento Relacionar Ese Término De Sentipensar Con Lo Que Ya Yo Había Hecho En Mi Doctorado Y En Todo Esto Y A Crear Un Diálogo Con Autores Que Si Que Ya Yo Había Investigado En Mi Doctorado Que Ya Había Leído Y Una De Las Cosas Que Surgen De Se Sentir Pensar En Traducir En Un Objeto No Joaquin Hals Que Un Antropólogo Danese Propone Que Nos Envolucremos Con Las Necesidades Y Con Esas Disputas Que Se Crean En Las En Las Calles Y En Los Barrios En La Ciudad Y Que Es Importante Para Estar En Sintonía Con Esas Necesidades Es Importante Involucrarse Y Comprometerse Y Bueno Aquí Les muestro Una Fotos De Santa Sin Violencia Que Fue El Colectivo Que Les Mostré Porque Fue No Fue Exactamente De Ir Yo No Fui A Tomar Un Dato Y Volví Sino Que Yo Me Involucré En Ese Proceso En Esa En Todo Ese Grupo Que Estaba Ahí Trabajando Para Entender Cómo Era Que Yo Podía Ayudar Como Diseñadora En Ese Cómo Podía Contribuir A Ese Grupo De Personas Sentir Pensar En Diseño También La Relaciono Con El Concepto De Interexistencia Y Pluriverso De Arturo Escobar Y Yo Pienso Que Cuando Sentir Pensamos Aceptamos Que No Descubrimos El Mundo Como Vinieron Los Europeos Aquí A Descubrir América No Descubrimos El Mundo Sino Que Lo Constituimos Hacemos Parte De Un Sistema En El Que Tenemos Que Interexistir Con Las Plantas Con Los Pájaros Con Las Abejas Con Todo Y No El Ser Humano No Está En Una Punta En Un Pico Y Los Animales Están Y Los Seres Los Otros Los Seres Vivos Están Abajo Sino Que Hacemos Parte De Un Sistema Cierto De Un Pluriverso Y Arturo Escobar También Critica Esa Visión Dualista Esa Antología Dualista Del Mundo Que Fue Traída Para América En General Con El Descubrimiento De América En Todas Esa Ideas Del Iluminismo De La Ilustración Y Todo Ese Mundo Dicotómico En Que Divide Naturaleza De Cultura Mente Y Cuerpo Occidente Del Resto Entonces Cuando Hablamos De Sentir Pensar Es Una Manera De Juntar Esa Idea De Mente Y Cuerpo Que Está Muy Separada En Diseño Bueno Eso Podría Hablarles Mucho Más Sobre Eso Pero Bueno Creo Que No Tenemos Tiempo Y Él Propone Que Que Haya Una Ontología Relacional Entonces Donde Las Cosas No Existen Sino Que Inter Existen Entonces Cómo Cambia El Diseño Cuando Pensamos Que Las ¿Qué Significan Esos Muchos Mundos Tenemos Que Pensar Sobre Eso Y Que Hacemos Parte De Un Flujo Cambiante De Formas Y Prácticas Sentir Pensar En Diseño También Es Creer Que Hay Un Lado Emocional En Todas Las Formas De Racionalidad O sea Que No La 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 Yo creo que Lee también Habló Un Poco De Eso En Su Charla No Sentimos En La Piel No Solamente En El Corazón Sino En La Piel Son Importantes Para Tomar Decisiones Y Para Actuar Como Diseñadores También No Solamente Nuestro Lado Racional Entonces Ingo Nos Dice Es Imposible Que Vayamos A Campo El Como Antropólogo A Recopilar Datos Sin Observar Sin Sentir Sin Escuchar Porque Para Nosotros Poder Responder A Lo Que Está Pasando En Ese Lugar Necesitamos Observar Sentir Y Escuchar No Solamente La Reflexión Entonces Sentir Pensar Está Relacionado Con Eso Para Mí Y También Con Esta Correspondencia Y Atención Y Aquí Yo Digo Que El Diseño Es Una Práctica Y Yo Lo Veo Así No Solo Una Práctica Pero También Una Experiencia Y Eso Quiere Decir Que En medida En Que Yo estoy En La Ciudad Estoy Sufriendo Entre Comillas Y Estoy Experimentando Entonces El Diseño Es Algo Que Hago Pero También Es Algo Que Pasa Conmigo El Diseño Me Transforma O Los Diseños Me Transforman Y Entonces Veo Que El Pensamiento No Es Solamente Una Operación Que Pasa Aquí En Mi Cabeza Sino Que Es Algo Que El Pensamiento También Está Relacionado Con Bueno Ellos Varios Autores Hablan De Esos Procesos De Investigación Y De Diseño Como Si Fuera Un Camino Y Dicen El Caminante Atento Sintoniza Sus Movimientos Con El Terreno En La Medida En Que Él Se Desdobla Alrededor Y Debajo De Sus Pies O sea Para Sintonizar Mis Movimientos Con Lo Correspondencia Esa Respuesta Que Yo Doy Al Mundo Cuando Siento Cuando Percibo Y Esa Respuesta Tiene Que Ver Con Poder Contribuir A Ese Mundo Entonces Me Devuelvo Al Colectivo Santa Sin Violencia Que Bueno Surgió Con El Robo De Un Carro De Una Madre De Una Mujer Con La Hija Dentro Del Vehículo Entonces Hubo Una Primera Reunión En Una Plaza Yo Llego Esa Primera Reunión Y Con Ellos Junto Con Ellos Vamos Desarrollando Varias Actividades Este Este Colectivo Queda En El Barrio De Santa Teresa En Río De Janeiro Río De Janeiro Una Ciudad Muy Grande Es Uno De Los Barrios Más Antiguos De Río Queda En Una Montaña En Una Serie De Montañas Y Es Un Barrio Bastante Turístico Caracterizado Por Haber Muchos Artistas Y Por Ser Un Polo Gastronómico Entonces Este Grupo De Residentes Se Une Para Para Luchar Contra Esa Violencia Cuando Hablo De Violencia Hablo De Robos Asaltos Hurtos En Las Casas En Fin Y Éramos Un Grupo Un Núcleo Y También Llamamos A La Comunidad En General Y Hicimos Varias Intervenciones Reuniones Manifestaciones Pintura De Las Escaleras Participaciones En Conciertos Dentro Del Barrio Y Con Ellos Trabajé Durante Un Año Yo No Quería Ser Parte De Este Grupo Para Registrar Solamente Lo Que Pasaba Sino Para También Intervenir Y Trabajar Con Ellos Atencionalmente En Lo Que Estaba Sucediendo Ahí Bueno Estos Son Varios Diagramas Voy A Pasar Un Poquito Rápido Esto Es Una Línea Del Idea La Manifestación Esto Que Ven Aquí Atrás Es Un Bon Ahora Se me Olvidó La palabra En Español Hicimos Camisetas Algunos Tencils Y Bueno Varias Cosas Y Después Esto Fue Una Actividad Que Hicimos En Un Parque Con Un Niños De Una Escuela También Intentando Crear Un Espacio De No Violencia Aunque Fuera Por Unas Horas En Fin Bueno Entonces Aproximándome A Un Diseño Sentipensante Propongo Estar En Sintonía Con Las Necesidades Involucrándose En Las Disputas Cotidianas En Esa Cotidianidad Ratificar Las Fuerzas Comunitarias O sea Creer En Lo Comunitario No Podemos Hacer Algo No Podemos Cambiar El Mundo Solos Entonces Tenemos Que Estar Juntos Percibir El Diseño Como Un Proceso Educativo En El sentido En que transformamos El mundo Y somos enseñados A transformar el mundo Pero no pensamos que ese mundo también nos transforma Entonces hay una dimensión ontológica en el diseño en el sentido de que yo transformo el mundo pero el mundo también me transforma Arturo Escobar coloca aquí un ejemplo de como por ejemplo vivimos en apartamentos tan chiquitos y tan pequeños y nos separan esos apartamentos nos separan uno del otro y refuerzan la creencia en el individuo somos una sociedad muy individualista y por ejemplo a diferencia donde es una construcción en donde viven muchas familias y la digamos la configuración y las dinámicas son completamente diferentes de un edificio construido para separarnos estar atentos para abrirnos a otras posibilidades de ser o sea no la idea de un diseño que tiene un plan y luego ese plan ejecutado en el mundo no sería que cuando estemos en campo nos demos la libertad de ser otra cosa de que ese mundo nos transforme y nos cambie nuestros planes digamos así aceptar que nuestros planes pueden ser cambiados reconocer que hay un lado emocional en todas las formas de racionalidad y practicar y experimentar un diseño situado y bueno apuntar para una transformación social listo por aquí dejamos muchísimas gracias hola maria cris muchas gracias por esa presentación tan afectuosa y pues que yo pienso que a muchos nos ha llegado digamos que ahora vamos a tener un espacio para hacer algunas preguntas y pues yo al igual que lo hicimos con me gustaría mucho un poquito más pero yo que cuando hablamos de la transformación de la sociedad pues también tenemos que vernos a nosotros mismos mucho y por eso quizás quisiera preguntarte si tú crees que nos podrían decir si existe como una forma particular que te haya vinculado con este tipo de trabajos a lo largo de tu carrera sería como yo llegué a trabajar con ese tipo de exacto gracias por la pregunta bueno varias cosas cuando yo terminé la universidad y yo estaba muy interesada en la en esa relación del diseño con la ciudad y yo sentía a veces como que yo salía de la escuela de diseño y me encontraba una barranquilla completamente diferente y yo digo cómo relacionar esto con lo que yo aprendí en la universidad esa era una de mis grandes preguntas cómo relacionar ese centro de barranquilla ese boom de cosas que pasan ahí con lo que yo aprendí en la universidad entonces esa esa era una de mis preguntas iniciales ¿cierto? y yo me preguntaba por una práctica del diseño que no fuera necesariamente industrial entonces por ahí comencé digámoslo así y cuando yo vine a Brasil o bueno estando aquí en Brasil ya de unos años ya tenía como cuatro años de estar viviendo aquí me encuentro con el trabajo de varios profesores míos de la ESDI y ellos tienen una investigación muy grande en relación a cómo el diseño industrial se instauró aquí en Brasil a partir de un currículo prácticamente copiado de la escuela de Ulm prácticamente igual puesto en Río de Janeiro ¿cierto? con una idea de modernización del país y de querer industrializar todo dándole la espalda a una realidad dándole la espalda a una realidad que se vive bueno que estaba en una realidad brasilera digámoslo así y la ESDI que fue surgió en el año 63 y fue la primera escuela de diseño digamos que sirvió de ejemplo a muchas escuelas entonces eso se multiplicó ¿cierto? por todo el territorio y me identifico con esto porque digo me parece que sí ¿cómo creamos un diseño que esté más relacionado con nuestra propia realidad? entonces por ahí empiezo yo por ahí es mi camino para entrar en todos estos en todos estos temas y es como un compromiso con también tiene una parte bueno no sé una parte ética digo yo también es pensar en los otros y yo creo que bueno el diseño está siempre en construcción o sea si fue un camino que tomé hace algunos años pero eso no quiere decir que terminando mi doctorado ya acabó al contrario el diseño está en construcción y nosotros somos los que estamos creándolo entonces cómo 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 seguir construyendo un diseño que esté más relacionado con lo que somos y con lo que tenemos y con nuestra realidad ok María Cris muchas gracias bueno mira que yo creo que al contar tu historia ha surgido también ahí como unas preguntas desde la audiencia jesús te está preguntándonos y debido a tu experiencia y contacto podrías resaltar que podrías tú resaltar del estudiante de la universidad del norte frente a otras nacionalidades y pues las diferencias que tú encuentras tanto con tus estudiantes como con quienes compartiste durante tus estudios bueno hay una pregunta difícil para hacerla en público jesús pero no bueno qué pienso yo el sistema de educación de brasil y de colombia es completamente diferente aquí las universidades públicas yo trabajo en una universidad pública son muy fuertes entonces hay un sistema de universidades federales muy grande en todo brasil incluso en ciudades tan pequeñas como no sé como soledad hay universidades públicas o una más lejos en el atlántico no sé ahora no se me ocurre nada por ejemplo en ciénaga de pronto uno se encuentra en una ciudad como ciénaga se encuentra una universidad pública grande entonces es completamente diferente porque la gente quiere estudiar en universidades públicas no es irse a las universidades privadas no dominan quienes dominan son las universidades públicas entonces eso hace que el que sea completamente diferente la relación con las escuelas de diseño sean completamente diferentes y una de esas cosas bueno es que yo veo que en la norte en la universidad del norte es un campus increíble y que yo soñaría con tener un campus así igual aquí de pronto en una universidad pública pero uno se da cuenta que pues las cosas son muy diferentes entonces yo siento que aquí en Brasil la parte de investigación está muy 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 avanzada o sea toda la parte de hay muchos muchos programas de doctorado en diseño programas de maestría en diseño y en Colombia creo que hay uno y ahora están colocando otro en Medellín entonces realmente eso cambia cuando uno cuando un país está está relacionado con con o digamos la apuesta a la investigación hace que las cosas sean completamente diferentes entonces digamos que yo resalto toda esa parte tecnológica que tiene la universidad del norte que es impresionante y que es increíble y que todos los alumnos tienen que aprovechar muchísimo y resalto de Brasil la parte del tema de la investigación y de todo ese sí todo ese sistema de universidades que hay claro bueno María Cristia quisiera hacer volviendo un poco al tema de tu conferencia quisiera hacerte una pregunta que también viene de Jorge uno de nuestros empezados en los comentarios donde empieza a preguntar sobre técnicas o estrategias que existan para sentipensar o aplicarlo en el desarrollo de proyectos existen algunas pues porque en general tengo entendido que el sentipensar pues digamos que es un proceso propio pero tú has empezado a aplicarlo hacia el diseño ¿qué opinas sobre eso? sí bueno técnicas y estrategias para sentipensar varias yo diría que no sería una técnica o una estrategia yo diría que sería una una ¿cómo se dice? una postura una postura cuando uno está haciendo un proyecto de diseño sería una 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 actitud yo creo que esa es la palabra sería una actitud cuando uno está haciendo un proceso de diseño yo pienso que la primera cosa para sentipensar es practicar un diseño que sea situado como estaba diciendo en la presentación eso quiere decir que trabajemos con nuestras propias problemas con nuestras propias cuestiones y no solamente de eso sino que trabajemos con nuestra gente que sea importante que las voces de los campesinos de los pescadores de la gente fuera de la academia sea importante para eso dentro del proceso de diseño y que haya un intercambio más grande entre lo que hay fuera de la academia y lo que está dentro de la academia entonces creo que creo que eso es importante otra cosa que creo importante en la parte de sentipensar es que trabajemos con nuestros propios autores con nuestras propias teorías en el sentido de que Boaventura de Sousa Santos que es un sociólogo portugués él dice que las teorías son creadas en el norte global en lo que se conoce como norte global y son aplicadas en el resto del mundo como que son los tres cuartos de la población o sea no tiene sentido que las teorías sean realizadas en una parte pequeña del mundo y luego sean aplicadas en otra parte mucho más grande cierto entonces intentar leer nuestros autores conocer nuestras 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 cosas ¿qué más? yo creo que también es entender que hay diversas temporalidades que hay diversas escalas que no existe un solo tipo de diseño sino que hay los diseños con S al final y yo pienso que eso es una cosa que tenemos que entender porque si hay de pronto hay un diseño hegemónico que es el que digamos domina pero pienso que como el diseño está en construcción o los diseños están en construcción entonces ¿cuáles serían esos otros diseños que a veces me llamamos de diseño cierto Alfredo Gutiérrez que es uno de los que habla sobre eso profesor de la Universidad de Olozano él dice él habla sobre los diseños otros que a veces no tienen nombre pero que están ahí entonces ¿cómo acercarnos a eso y cómo valorar eso también? yo diría que también sentí pensar está relacionado con hablar en nuestra propia lengua a veces en diseño utilizamos muchas palabras en inglés y me pregunto ¿por qué? preguntémonos ¿por qué? eso nos da más poder eso nos hace más chéveres eso nos hace ¿por qué? es algo que debemos cuestionar yo pienso y ¿o sea que tú creerías que por ejemplo muchas de esas técnicas sobre las que preguntaba Jorge quizás también pues estén embebidas en nuestras prácticas cotidianas de pronto ya las hacemos o no las no las vemos ¿no? exactamente completamente de pronto ya las hacemos de pronto hay un grupo ahí en nuestro barrio que se reunió para hacer tal cosa y están haciendo un algo colectivo ahí ¿y por qué no entender qué hacen ellos ahí para después luego traerlo aquí? en fin es es valorar lo que tenemos y entendernos conocernos por eso es que Fals Borda para mí ahora es un autor importante bueno primero estudié en Barranquilla yo soy monteriana pero yo estudié en Barranquilla y escuché de Fals Borda bueno yo creo que nunca había escuchado de Fals Borda hasta bueno hasta un día que mi papá compró un libro de él y llegó a la casa pero en fin tenemos que trabajar con nuestras propias cosas nuestros propios problemas y en cuestión si yo creo que eso me lleva a una de las primeras preguntas que te iba a hacer que eran si tú creías que había una forma latinoamericana en la que nosotros transformemos la sociedad todo hace un ratico estabas hablando sobre los temas que tienen que ver con la de colonización con esta idea del sur global y efectivamente si hay unas relaciones entre entre los diseños y de dónde vienen también me hiciste recordar mucho algunos temas sobre este tema de colonización y cómo efectivamente pues no es que todo haya sido impuesto sino que efectivamente había como un diálogo entre las dos cosas y hubo una respuesta o sea nosotros también somos autores de esas situaciones entonces ¿cómo ves esa propia forma latinoamericana de transformar la sociedad y pues el papel de los diseñadores en ella? Es una pregunta súper difícil yo creo David yo pienso que bueno lo que estaba diciendo anteriormente yo pienso que no sé si existe una forma latinoamericana propiamente porque entonces ahí nos preguntamos ¿qué es Latinoamérica? bueno también podríamos preguntarnos sobre eso pero yo pienso que es esa actitud que hablaba de 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 respetar y de cuidar lo que lo que esos diseños que tienen otros nombres es lo que lo que se llaman epistemicidios o lingüicidios o subalternización subalternización epistémica en el que simplemente sin querer por ejemplo cuando vamos a trabajar con artesanato perdón artesanía ¿cómo hacemos? ¿cómo se crea esa relación entre el diseño y la artesanía? la artesanía es menos que el diseño tenemos que preguntarnos esas cosas ¿cierto? ¿cómo crear esa horizontalidad? por ejemplo cuando lo que hablaba cuando lingüicidios cuando utilizamos nuestro vamos no no vamos a hacer un taller vamos a hacer un workshop o vamos a hacer vamos a trabajar con design thinking ¿por qué esas frases llegan a nuestra lengua y se quedan ahí y hay que preguntarnos porque de esa manera como hablamos determinamos como pensamos también ¿cierto? entonces son cosas que tenemos que pensar y y la subalternización es que valoricemos los conocimientos campesinos por ejemplo llega no sé de repente vamos a un lugar y queremos imponer nuestras propias saberes en vez de entrar en diálogo con esas personas que están ahí y tal vez es aprender entonces no es que el diseño esté en un lugar más alto como como creamos esa relación que sea dialógica que sea que sea horizontal y sentí pensar cuando está relacionado con todo eso ahora yo estoy apenas entrando en ese universo del sentí pensar hay muchas cosas para para investigar y para leer porque la obra de Orlando Falsbord es muy grande y hay muchas personas incluso sé que ahora abrieron un 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 inauguraron un edificio en la norte y con el nombre de un autor que voy a déjeme para no decir mal el nombre sí se llama Alfredo Correa de Andrés él fue un sociólogo de Barranquilla que trabajó mucho con las ideas de Orlando Falsbord entonces son autores que tenemos que leer son autores que tenemos que leer y y bueno varias personas en Colombia trabajan con eso también perfecto bueno María Cris volviendo un poquito muy riqueza ahora seguramente podríamos hablar mucho más pero yo quería preguntarte si finalmente en tu conferencia había como una lógica sobre el optimismo entonces teníamos una pregunta de la audiencia que decía ¿cuán optimista consideras que un diseñador es frente al trabajo frente a que su trabajo genere transformación social? o sea ¿cómo evaluar si realmente es una incidencia del trabajo de los diseñadores a esa escala y a esa complejidad? sí yo pienso que sí podemos crear una transformación social a veces uno ve tengo tengo varios amigos que dicen que yo soy muy optimista pero yo pienso que si tenemos la oportunidad si estamos en una generación que tenemos que somos diferentes o sea están pasando tantas cosas aquí en Brasil están quemando todas las Amazonas en Colombia todas las cosas que están pasando en relación a la violencia ¿cuál será nuestra contribución? yo pienso que si aunque no aunque no podamos aunque no creamos que podemos hacer esa contribución tenemos que intentarlo o sea no podemos decir esto no se puede y me voy a quedar en mi casa en mi sofá sentado sino ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? yo pienso que en este sentido la creatividad es muy importante porque necesitamos creatividad necesitamos imaginación para pensar un mundo diferente y para construir un mundo diferente entonces sí creo que el diseño puede generar una transformación social al contrario pienso que el diseño es una de las de las áreas en las que en las que hay mayor en las que hay una gran importante un área tan importante para cambiar todo porque así como hemos hecho como hemos llevado el mundo como hemos llevado el mundo de plástico podemos crear también soluciones para que para deshacer si es que podemos hacerlo eso que hemos hecho entonces sí creo ahora ¿cómo evaluar si realmente hay una incidencia? bueno eso tiene que hacerse en cada proyecto y en cada caso es un caso ¿cierto? cada situación es una situación entonces bueno yo creo que quisiera como formular una última pregunta ya como para darme un poco más de gusto a mí misma y es en tu presentación tú hablabas un poco de el practicante habilidoso sí y efectivamente existe otro autor Donald Sean que habla sobre el practicante reflexivo y encontré yo ahí como una posible colisión o tentación de preguntarte si efectivamente cuando tú hablabas de de que de que la reflexión era lo que limitaba si estabas hablando de digamos como de esa condición en la que en la que de pronto nos quedábamos en una condición contemplativa puede ser de nuestro propio trabajo o de las situaciones o los problemas que se que se pueden observar y hubiese unas cualidades diferentes entre estos dos tipos de practicantes pues muy conocidos dentro de la literatura bueno yo yo pienso bueno Donald Sean es un gran seguidor de John Dewey cierto y este este pensador y Ingold y Ingold también fue muy o es muy influenciado o fue muy influenciado por John Dewey entonces hay una relación ahí yo pienso que lo que los dos nos están diciendo todo ese concepto de reflexión en la acción lo que nos está diciendo es ve para campo ve para el mundo y deja que ese mundo te haga reflexionar cierto deja que no es no es hacer un diseño tú solito en tu casa o en tu oficina sino que ve allá al mundo y déjate déjate afectar por ese mundo y a partir de esa estoy hablando de John Dewey perdón de Donald Sean y a partir de lo que está pasando ahí entonces se crea un diálogo él habla de crear un diálogo con la situación cierto Donald Sean ese diálogo se crea en la medida en que yo siento respondo en la medida que esa situación pasa yo exactamente puedo responder a esa situación tiene una relación con lo que yo pienso que no es que Arturo Escobar que es el que y Ingo el que hablan de de practicantes habilidosos yo pienso que no es que estén diciendo negando lo que yo lo que yo está diciendo yo pienso que específicamente tanto Ingo como como Escobar lo que nos están diciendo es que no es tanto una una como fue que tú dijiste contemplación cierto la reflexión como una contemplación exactamente sino dejarse afectar y también cuando yo hablo de la reflexión o sea cuando yo digo la reflexión no abarca el mundo entero es que dejemos que nuestros sentimientos entren en el proceso por ejemplo cuando yo estaba en Santa Teresa no era yo diseñadora racional no era una persona racional en el sentido de que además de mi racionalidad había la parte de sentimientos a mí me daba miedo salir a la calle por ejemplo y eso hacía que yo tomara ciertas decisiones entonces por ejemplo no, no el bus lo voy a coger a las seis y no a las ocho o este no, por esta escalera no puedo bajar o por esta por esta calle no me puedo meter o sea lo que yo lo que estoy proponiendo lo que ellos están proponiendo y también yo me uno a ellos es que dejemos que nuestros sentimientos o sea o reconozcamos más bien la cosa es reconocer que nuestros sentimientos hacen parte yo creo que cuando cuando uno se ve mucho en la academia cuando escribimos tenemos que escribir en por ejemplo objetivo o no sé de pronto en voz pasiva o sea escribimos en voz pasiva y no escribimos en primera persona por ejemplo ¿por qué? porque nos han enseñado a negar nuestros propios sentimientos en un mundo académico yo hablando de investigación y no solamente de investigación sino de la propia práctica del diseño me pregunto ¿cómo es que esos sentimientos entran de nuestro propio proceso de diseño? ¿cómo reconocemos que no somos seres solamente racionales sino que somos seres que sentimos que vivimos que sufrimos que también tenemos alegría tristeza en fin y que sentimos o sea que tenemos una piel que tenemos unos sentidos que nos hacen conectar al mundo y entonces en la medida en que nosotros estemos más conectados con el mundo pues vamos a poder responder o vamos a construir una práctica del diseño mucho mejor no sé si respondí la pregunta pero claro que sí no, no muy buena yo creo que de hecho llegamos aquí a como un punto clave ya pues muy pronto está terminando nuestro tiempo pero creo yo que ya para para describirnos quisiera hacerte una pregunta con respecto a la audiencia a las personas que quizás quisieran abrir el ojo a este universo que nos has presentado hoy y es ¿cuál sería el consejo para empezar? creo que has dado un poco de cómo empezar a sentir y reconocernos en ti en este momento pero de pronto abogando más a María Cristina a punto de salir que tiene que ver mucho por nuestros estudiantes ¿cuál sería el consejo para emprender ese camino a que nuestras acciones tomen estos sentidos? yo pienso yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es no tener miedo de salir del computador bueno ahora estamos en un tiempo de pandemia y es difícil pero vamos a verlo de un modo no completamente literal de un modo más metafórico un sentido sí metafórico en el sentido de que salir del computador y no nos dé miedo irnos a la calle a conocer qué está pasando en nuestros barrios a conocer qué está pasando qué están haciendo otros colectivos que la gente hay muchas cosas pasando y no sabemos yo apuesto que en Barranquilla hay muchas mucha gente unida por ejemplo vecinos que se reúnen a crear un jardín comunitario mujeres que se uren para que se cuide para que entre todas ellas se cuiden se cuiden sus hijos en fin hay muchas cosas que están pasando y que no conocemos y yo apuntaría a que el camino sea a lanzarnos al mundo qué significa eso explorar y conocer y aprender de eso que está pasando por ahí cuando yo digo que el diseño nos aprendemos a separar la mente del cuerpo es lo siguiente y eso viene mucho con la revolución industrial nosotros creamos una idea de algo en la cabeza y queremos proyectar esa idea al mundo entonces digamos voy a diseñar una mesa yo diseño la mesa hago dibujos o entonces vengo y hago el prototipo en un programa de 3D de prototipación 3D y ya y solamente y otra persona construye ¿cierto? entonces hay una separación entre lo que se piensa y lo que se hace yo diría yo apostaría y sentir y pensar estar relacionado con eso en unir esas dos cosas ¿cómo es que yo uno mi cuerpo? ¿cómo es que involucro a mi cuerpo? ¿cómo es que me envuelvo dentro? ¿cómo es que mi cuerpo hace parte de ese de ese proceso de diseño también? no y ustedes como estudiantes de diseño como diseñadores se dan cuenta de que muchos de los planes que hacemos no resultan cuando lo vamos a hacer no resultan entonces sentir pensar está con esa idea de envolver al cuerpo en ese proceso de diseño y eso está relacionado con que vayamos al mundo cuando digo el mundo es que vayamos a las calles a nuestros barrios a nuestra propia universidad de entender qué está pasando y cómo podemos contribuir con esas iniciativas Bueno María Cris primero que todo pues mil gracias por este espacio por compartir con nosotros esa pertinente visión sobre los conceptos de la antropología del diseño y por supuesto de la obra de Falls Gordon y por supuesto vamos a close up tenemos Leigh aquí again gracias Leigh por estar con nosotros creo que este panel fue genial tal vez si pudimos también traducir después de esta broadcasting tal vez sería genial para ver la parte de español porque en mi mi lo que hemos experimentado esta mañana es una muy sensación y sensación conversación de cómo la mente y todo el sentimiento alrededor becomes just one cuando estás acolediendo que eres un diseñador y que en esa manera que trabajas también afecta el mundo y este afecto no solo en una forma de forma pero es más muy muy y significativo para cada uno de nosotros y los que vivan con nosotros en este grande que llamamos planet so thank you for being with us this morning mario cristina muchas gracias también por acompañarnos darnos este mensaje y pues quisiera invitar a todos a acompañarnos esta tarde en la cual también tendremos un espacio para hablar sobre transformación social y el diseño desde el punto de vista de nuestros egresados soo Lee for giving you a small space to say goodbye and so to thank to give you a very welcome and thankful closure please if you could end up the panel for me will be an honor thank you David and thank you professor Becca for having me here have the e-meeting with everyone this morning it was my honor and great pleasure to chat with everyone here and I need to work on my Spanish continually I understand a few words and yes but you know the design language works so I think I got part of it and I wish I would have an opportunity to meet with everyone in person one day but this is a really nice opportunity thank you so much for your effort and time and thank you professor Becca for inviting me here Maria I wish we would have a chance to talk in person one day yes the same thank you thank you thank you all and los veremos esta tarde entonces en el encuentro diseño les quisiera también invitar a que visiten la muestra que tenemos en el marco del encuentro diseño y puedan votar por algunas de las cosas que se encuentran allí y pues esta tarde estaremos con Jimena con Carlos y con Alfredo hablando un poco más sobre diseño y transformación social en este encuentro diseño muchas gracias a todos por asistir muchas gracias a todos chao bye chao bye chao los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal hay stad no no ya no do 兩個